Como hemos mencionado muchas veces, hay muchas maneras de abordar una escritura. En el caso de la letra que compartiremos hoy, podemos ver fácilmente el predominio del elemento curvo. Veamos en dónde. Tenemos curvas en la forma de trazar los óvalos, en la forma de enlazar una letra con la otra. Hay muchos gestos derivados de la curva, como son, por ejemplo, los gestos tipos en forma de bucle. Fijémonos, por ejemplo, las letras U, las letras N, incluso el ampa de la letra T y la letra D se hacen con forma de bucle. Es significativo también, a veces la exageración de este movimiento, en la presencia de lazos, por ejemplo, en las P. Si nos fijamos en las letras P, en la parte de abajo, en su enlace con la letra siguiente, en muchas de ellas la persona hace lazo. Por ejemplo, en la palabra para, en la línea 7. Bien, como dijimos, muchas formas de abordar una escritura. Lo que recomendamos siempre, más allá del nivel de conocimientos que el alumno tenga en el momento en que está cursando o estudiando, es tratar de tener siempre un abordaje primero global y luego particular de la escritura que está analizando. Así, si nosotros iniciamos, por ejemplo, una observación global o gestáltica de esta escritura, podemos ver que se destaca por su gran tamaño, por el enlace apretado, casi no hay aire entre letra y letra. Esto hace que muchas de ellas se pegoteen con lo que hemos estudiado en orden como adosados, es decir, cuando una letra se apoya en la pared de la otra. Y a veces se les superpone. Por lo tanto, hay un gran desequilibrio en todo lo que hace a los enlaces, a los espacios entre letras, que no están absolutamente bien diferenciados. También podemos encontrar llamativamente un nudo, que muchas veces a los alumnos les cuesta identificarlos, pero bueno, aquí encontramos un gran nudo, en la línea 11, en la palabra dance. Están las flechitas que ustedes ven en el texto, indican más o menos algunos de los signos que después relevamos como apunte escrito. También es interesante ver que hay presencia de jambas muy largas, por ejemplo, en la línea 6, la letra Y. La letra Y, recordemos que en castellano, es la que refleja la palabra, con la que se escribe el yo. Que muchas veces, cuando hay una necesidad de afirmarse, a veces se puede hacer significativamente mayor o más destacada que otras jambas de la misma escritura. En el idioma inglés, por ejemplo, sería la forma de trazar el I. Bien, hay choques entre líneas, algunas interferencias, o sea, que no llegan al choque, pero, por ejemplo, quedan como muy superpuestas la zona inferior de la letra con la zona media de la de abajo, que sabemos que eso no debe pasar. Tenemos, por ejemplo, también algunos trazos iniciales en forma de gancho. Incluso también en la C, la letra C refleja del egoísmo y un poco la sociabilidad de la persona. Y acá vemos que está como muy a la defensiva, ya que hay trazos reseguidos, que esto es arcos como trazo inicial por encima de la letra que van y vuelven. También, y sobre todo en la letra C y en algunas A, por ejemplo, la letra A de la segunda línea, nace en la zona inferior, hace un lazo en la zona de arriba y después avanza. El bucle es tan excesivo que incluso muchas veces quedan bucles internos dentro de las letras, como si fueran pequeños circulitos. Por ejemplo, también hay algunos signos con ganchos que nos llegan a arpones en muchos inicios de las palabras. Todo esto nos habla de que la afectividad es un punto intenso en esta persona, es un punto como dominante. Así también la necesidad expansiva de su personalidad que está dada por el tamaño grande. Cuando hay tanto peso de lo emocional, tendremos que ver también si hay algún mecanismo de autorregulación. Un poco la autorregulación es que, más allá de toda esta emocionalidad, la escritura tiene una inclinación moderada. Esto implica que hay afectividad, pero que la persona puede controlar un poco estos afectos. Lo que sí podemos decir es que tanta seducción, tanta afabilidad, tanto deseo de agradar, deja de lado el componente agresivo que está presente en todas las personalidades. Ese es el mayor conflicto que tiene esta persona, lidiar contra tensiones internas.